¡Hey, hey, hey, hey! Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel, todo no más conocido como Detón7. Soy un artista país de 26 años, estudiante de Ingeniería Agropecuaria, de Técnica Vocal y cantautor de Música Urbana. El día de hoy quiero mandarle un saludo muy especial a todos mis amigos del Metro y obviamente también quiero invitarlos para que escuchen mi primer sencillo llamado Fuego. Fuego es una canción que habla de meterle ganas a la vida, de olvidar los problemas y de meterle mucho fuego a todo lo que hagamos. Recuerden, nunca se acuesten sin un sueño ni se levanten sin una meta. ¡Hey, yo soy Detón7!